El cantante rumano Radu llegó a México para continuar su gira promocional. Hablamos con él y nos compartió cómo es que las telenovelas mexicanas ayudaron a fomentar todo su amor por nuestro país. Que me identifico mucho con la cultura y la música mexicana. Escribir canciones, porque así me expreso a través de la música y la actuación, pero en mis canciones yo soy el que decida. Tengo algo que expresar, lo expreso, si no, no. Después de la revolución empezaron a salir programas en español y yo intuía casi todo lo que se hablaba en español. La primera es español que aprendí era el español mexicano. En esa época Esmeralda fue la telenovela más seguida por todo el público, niños, adolescentes, viejitos. Los profesores nos dejaban salir más temprano porque empezaba la novela. Cuando yo tenía 18 años, un colombiano me descubrió y me dijo, oye Radu, tú tienes que cantar cumbia. Yo dije, ¿qué es una cumbia? Eso es una cumbia. Yo conozco este erismo. Le dije, yo lo conozco. Y sí, eso es lo que yo quiero cantar. Radu compartió que en meses pasados tuvo la oportunidad de presentarse en su país natal al lado de la mexicana Laura Zapata. Y además dijo haber aprovechado su visita a México para grabar su nuevo video, mismo que podremos encontrar en sus redes sociales. Laura Zapata conmigo allá tuvo gran éxito. Claro, terminé de grabar un video en una hacienda típica mexicana. Quiero también promocionar no solamente mi video musical. Si tengo la oportunidad de promocionar la cultura mexicana allá, doy exclusividades a televisoras donde promociono México. Me busque en Facebook, en Radu Oficial, sí, en la página oficial, en YouTube y en Twitter, Radu con H, Radu Latino 2. Como buen fan mexicano, confesó sus ganas de querer cantar al lado de Don Vicente Fernández. Y también dijo haberse quedado con ganas de colaborar con el Divo de Juárez. ¿Con quién me gustaría trabajar? Cantar con Vicente Fernández. Toda mi vida soñé cantar con Juan Gabriel. Me encantaba su música. Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amaré más si fue mi error, qué soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. En la cámara Alberto Tlawis, todo para la mujer, Gaby.